Prodix y Mix-Up Tiene para ti Una exclusiva promoción En la compra de los discos de nuestros artistas Presentes en el Corona Capital 2013 Busca el mueble del Corona En todas las tiendas de Mix-Up Porque te traemos lo mejor del Corona Capital Mix-Up y Prodix De la mano en los grandes eventos ¡Gracias por ver el video!